de la defensa civil colombiana. Donde se hizo presente para el rescate de las víctimas del siniestro que sucedió en el día de ayer del avión HK-2820 de la empresa Alianza. Y esta empresa hacía el servicio de transporte para los diferentes departamentos de los llanos orientales. Nos acompaña el señor superior de la defensa civil, Fernando Martínez. Bienvenido y cuéntenos cómo fue el rescate de este siniestro. Hola, ¿qué tal, Jimmy? Un cordial saludo de parte de nuestra defensa civil colombiana seccional meta. Efectivamente, en el sector de la parte alta del Caney, parte alta de Marayal, fue hallado la aeronave siniestrada DC-3, una aeronave tipo Douglas, de matrícula HK-2820. Desafortunadamente, en este siniestro aéreo, estas personas perecen en lugar de los hechos. Está pendiente para que la Fiscalía General de la Nación llegue al sitio para poder realizar el experticio técnico de los obsesos y la investigación correspondiente por parte de la aeronáutica civil. Fueron condiciones bastante agrestes, condiciones topográficas difíciles, donde se trabajó de manera mancomunada con la comunidad, con el cuerpo de bomberos, con la Cruz Roja colombiana, nuestra defensa civil colombiana, el Ejército de Colombia y el Comando Aéreo de Combate número 2. Para el día de mañana se tiene previsto una actividad con la ente investigativo con el fin de acceder y rescatar, extraer y hacer el experticio técnico por parte de la Fiscalía General de la Nación para poder establecer las posibles causas, en este caso, del deceso de estas personas que perecieron este siniestro aéreo el día de ayer en horas de la mañana. ¿Cuántas personas viajaban en este avión? Bueno, tenemos el consolidado de tres personas, una era el piloto, el ecopiloto y el técnico que se encontraban dentro de la aeronave y así mismo se encontraban haciendo un vuelo de prueba, al parecer, según las indagaciones preliminares. ¿Qué dicen las gentes de esta área que vieron pasar el avión, el ruido? ¿Qué cree usted que haya podido suceder? Bueno, según manifiesta la comunidad del sector, nuestra defensa civil estuvo en la parte alta con los demás organismos de socorro, ellos vieron pasar la aeronave, se sintió como una falla en algunos de los motores lo que manifiesta la comunidad, planeó y así mismo, después de que se la apaga uno de los motores, como manifiesta la comunidad, trata de planear la aeronave y se escucha un fuerte sonido, de la cual ellos manifiestan hacia el costado norte y así mismo sirvieron para parte de indagación preliminar para poder hacer el patrón de búsqueda en el área y así mismo dirigirnos hacia donde desafortunadamente se halló la aeronave el día de hoy, gracias a los campesinos del sector, a la comunidad que también estuvo al tanto y todos los organismos de socorro quienes estuvimos en la área, en la parte superior. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy, a usted. Bueno, gentiles televidentes, esta es la información desde Villavicencio, la capital del departamento del Meta, les informó para Cable Noticias, 24 horas de información, Jimmy de Jesús Medina Brands.